Te quería preguntar por el Mercato Madrid, ¿cuál es la pieza de la que se empezaría, o el nombre del que se tiene que hablar ahora? ¿Lloro? Lloro es el que está más cerca, es en el que está el Real Madrid centrando todos sus esfuerzos y poniéndolo todo y con bastante confianza. Al final, creo que es algo que venimos repitiendo todos los años, pero es verdad que es la nueva forma de operar del Real Madrid, que es ganarse al futbolista y a su entorno para estar en una situación de si decide ir a ficharlo, tener todas o casi todas las bazas a su favor. Y con Lloro, mi información es que hace tiempo, más o menos coincidiendo con cuando Nacho empieza ya a salir en marzo, pero incluso antes el Madrid se mete de lleno y mi información ha sido que aunque finalmente Nacho se hubiera quedado, a partir de eso, como tarde en marzo, el Real Madrid finales de marzo, el Real Madrid ya tenía claro que había que fichar a Lloro este verano, sí había posibilidades, siendo conscientes de que en 2025 era muy difícil que esta historia llegara viva a 2025. Y el trabajo ha sido muy bueno porque, pues como suele pasar, como pasó con Schoameni en 2022 o Bellingham en 2023, incluso en Mbappé en 2024, aunque es un caso con más diferencias, le quieren y le querían los mejores clubes de Europa y con un potencial económico muy fuerte y ha habido dos cambios recientemente en el último mes. Eso es lo que te iba a decir, que parece que ha habido algún movimiento, acabas de decir que hay dos cambios recientes en el último mes, antes de que los digas déjame recordarle a toda la gente que haya llegado a este vídeo a través del canal de YouTube, que esta charla la estamos teniendo Mario Córtega y yo en directo, siempre en el canal de Twitch y YouTube en Multistream, por si algún día os pilla por la mañana en directo en horario español, que estamos aquí todos los días en directo, desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en estas charlas que vosotros luego podéis ver en YouTube también por la tarde. ¿Qué cambios ha habido, Mario? Bueno, que hubo al menos una reunión de Jorge Méndez, del agente del futbolista, con el Real Madrid en Madrid, en esa reunión el Real Madrid, fíjate... ¿Hace mucho? Pues hace dos o tres semanas. Vale. No sé exactamente la semana porque no sé, pero bueno, hace dos o tres semanas. Y en esa reunión, fíjate, no es que el Madrid se desmarque de la operación, pero sí que deja muy muy claro que no tiene el dinero que quizá debería tener y que no está dispuesto a gastarlo sobre todo para cerrar esa operación. Y ese movimiento yo creo que es lo que acaba desencadenando una postura más firme del jugador y de su entorno. Méndez, contra lo que se suele decir, bueno, lo que se suele decir porque habrá actuado así, pero Méndez lleva bastante tiempo priorizando, según me dice gente que habla mucho con el Madrid, gente del Madrid, lleva bastante tiempo priorizando una llegada de Lloró al Real Madrid. Entiendo que porque el jugador le habrá dejado claro que era su preferencia. Vale. Y también me decían que a Méndez le interesa. Ah, sí. Tienen luego también ahí el tema del Unic a ver qué pasa, pero que a él también le interesará decirle al Real Madrid, oye, hemos tenido problemas en el pasado, pero que yo aquí hago lo mejor para mis jugadores y sé que lo mejor es el Real Madrid, aunque luego a otros les pueda decir lo mismo. Un día hablaremos de esto, de que no sé exactamente qué problemas ha tenido Méndez con el Madrid, porque me interesa eso, para ver que desde ser el agente de cabecera a pasar a estar casi desterrado del Madrid, un día hablaremos de eso, pero, o sea, que entonces, hace un par de semanas hay una reunión Méndez-Real Madrid en Madrid y ahí Méndez, el Madrid le traslada a Méndez, oye, en las cifras en las que está hablando el Lille no podemos, ¿no? O algo así. Y al final... Esas cifras que son, mucha pasta. Bueno, están en torno a los 60 kilos y el Real Madrid no está dispuesto a pagar 60 kilos por un futbolista que al final lo consideran talento generacional y que hay que ficharlo sí o sí, pero que 60 kilos, teniendo en cuenta que acaba contrato en 2025, le parece un exceso y además también está el factor, que yo creo que el Madrid también tiró por ahí, el factor subasta. Es decir, nosotros no vamos a entrar en un juego con PSG, Manchester United, Liverpool creo que era el otro, sí, por, a ver, porque el Lille pide 60 y el PSG va a decir un día yo pongo 60 más variables y el United se va a liar la manta de la cabeza y va a poner que el Real Madrid no va a participar en eso. Y de esa reunión lo que analiza el jugador con su entorno es, bueno, pues, si Lloro quiere ir al Real Madrid, ¿qué hay que hacer para ir al Real Madrid? Vamos a hacer todo lo posible hasta donde podría llegar al Real Madrid. Y ahí Lloro le dice a... le transmite... ya le había dado preferencia al Real Madrid, pero Méndez había seguido hablando con los otros pretendientes. ¿Cuáles son los otros clubes o los otros posibles sitios donde podría llegar el Real Madrid, el futbolista si no fuera el Madrid? Paris Saint-Germain, Manchester United y Liverpool. Vale, a mí hasta ese punto toda la secuencia me parece lógica, es decir, Méndez tiene que hablar con... de hecho el jugador, que no sé si puede tener esa perspectiva porque es muy joven, tiene que pedirle a su agente que haga eso, porque... Pero yo hasta ahí, por ejemplo, decía que había dicho que le daba prioridad al Real Madrid, pero que desconocía qué le había dicho a los otros clubes, porque entiendo que cuando te estás sentando a hablar de dinero y de proyecto con el PSG, por ejemplo, pues le tienes que decir, joder, pues sí, pues me mola esto, o esto habría que cambiarlo para que tal, aquí quiero un poco más de dinero, o aquí qué va a pasar con Skriniar, qué va a pasar con no sé qué. El punto en el que... el punto de junio, que yo creo que es un cambio que se produce en junio, es que Lloro se reafirma en su deseo de ir al Real Madrid y de solo ir al Real Madrid y se lo comunica al resto de pretendientes. De forma que todos los que le quieren saben que su posible fichaje por alguno de esos clubes depende exclusivamente de que el Real Madrid y el Lille no alcancen un acuerdo. Y esto pone también en una situación, o reduce la posición de ventaja del Lille respecto al Real Madrid en la negociación, porque, como hemos mencionado, acaba contrato en 2025 y o lo vendes ahora o te arriesgas a perderlo. Pero no he entendido entonces el cambio que ha habido, es que me han dicho, hubo un cambio hace como unas dos semanas, o sea, la reunión entonces, ¿qué cambio supone? O sea, el Madrid sabe qué. Pues de decir, ya solo Real Madrid. ¿Solo el Madrid? Solo Real Madrid. Entonces a Méndez se le reducen las posibilidades a decirle al Lille, oye, o se lo vendes al Madrid a un precio que no son los 60 que no va a pagar, o nos quedamos un año y se va gratis el año que viene. Y ese es el segundo cambio. Que de tener claro, como Arda Guller hace un año, oye, yo sí, Real Madrid, pero primera plantilla, yo no voy a quedarme un año más en el Fenerbahce, ni quiero, si de verdad me quieres, demuéstralo, porque además me quieren otros clubes muy grandes, y si no, pues me voy a otro sitio. Pues Lloro estaba en esas, hasta que... Hasta que el Lloro comunica que está dispuesto. Yo creo que aquí hay parte de realidad y parte de estrategia. Esto de, pues si no, me quedo un año, hago otro contrato y me piro. Vale. Y eso es lo que tiene el Lille, porque además el Lille es un club que no se puede permitir perder. No puede permitirse. Correcto, estoy de acuerdo contigo. No puede permitirse que se le vaya gratis Lloro el año que viene. Claro. Eso no es un... Vamos a ver. El Bayern con Davis tampoco le viene bien a sus cuentas, por ejemplo. Pero es otra estructura de club y es otro funcionamiento, ¿sabes? Aquí es... Esto es como en España creo que se ha visto, no sé si es el mismo caso del club. O sea, bueno, no lo es, solo por la grandeza europea. Pero digamos que es como este Sevilla que hemos visto siempre que ha ido vendiendo a los Dani Alves, Luis Fabiano, Canuté, todo. O sea que... O el Villarreal que también ha sido... El Dortmund hace eso también, ¿eh? Cuando sale un club grande y llega a una buena oferta, lo vende. Entonces el Lille no tiene tantas oportunidades, no ha tenido tantas oportunidades de meterse en caja 30-40 kilos. Yo creo que la última, si no recuerdo mal, fue Ximén. Yo creo que Ximén sale del Lille, ¿verdad? Al Nápoles. Creo que sí, porque además es que ahora cuando se ha vinculado Ximén con el PSG... Sí, Ximén es con el Lille. Y ya fue traspaso, claro. Pero sí, sí, claro, el Lille no es un club que tenga esas posibilidades, tiene que hacerlo. Ahora, el tema es, entonces, ¿en qué precio está el Madrid? ¿En qué precio está el Lille? ¿En dónde se puede hacer la operación? ¿Es una operación de julio o es una operación de agosto? ¿El Madrid va a jugar la Supercopa de Europa con Lloró o no? En los planes del Real Madrid está que pueda ser una operación... Porque se han marcado las cartas muy pronto. O sea, este avance que ha habido en junio... Este avance que ha habido en junio es muy significativo. No sabría decirte, la verdad. El Real Madrid hablaba con gente también de dentro y me dice que ahora mismo tenemos dos centrales, que son Rudiger y Militao, porque, bueno, Nacho evidentemente se ha ido, Rafa Marín está en conversaciones con el Nápoles y no hay plan de que se quede. Y Vallejo ha vuelto, sale hoy en la web del club, pero ni se cuenta con él. Y Alaba es una incógnita muy grande porque ha tenido una lesión muy, muy grave. El Madrid tiene Nacho y Rüdiger. No, Militao y Rüdiger. Militao y Rüdiger. Claro, Militao y Rüdiger y Schoamenic es un mediocentro. Nacho se ha pirado y Alaba tiene para más de, dijeron primero de diciembre, igual luego es octubre o noviembre, pero que no empieza la liga. Eso es. Por lo tanto, el Madrid se tendría que presentar el 14 de agosto en la Supercopa de Europa, vamos a ver con quién. Claro, entonces, estos si no tienen más contratiempos, que luego, oye, es un verano con Copa América, que Militao está jugando con Brasil. Está también Rüdiger, que el otro día tuvo un problema físico, pero luego fue MVP del partido de los octavos de final. Pero bueno, que luego encima, si tienes algún contratiempo, te quedas igual con solo dos centrales y uno es, en realidad, Schoamení. Bueno, pues, entonces, para el Real Madrid, idealmente, quieren cerrarlo cuanto antes y creen que hay posibilidades porque las cartas están sobre la mesa. Pero el Real Madrid lo que no va a hacer es tener prisa. El Real Madrid sabe que cada semana, o sea, está en una muy buena posición. El Real Madrid está muy cómodo en su posición, porque aunque lo está intentando cerrar para allá, saben que cada semana que pase, juega a favor de suya también. Si tú no facilitas ahora, el Real Madrid está dispuesto a pagar en torno a 30 o 40 kilos. ¿30 o 40 es lo que está dispuesto a pagar el Madrid? Sí, está en esa horquilla. Luego estos son negociaciones y el Lille quiere unos 60 kilos. Cada semana que, si el Madrid está a 30, venga, te subo, te esto... Y no quiere, el Lille está una semana más cerca de perder al jugador gratis en un año. Entonces, eso juega a favor del Real Madrid. Pero el plan del Real Madrid, o sea, el trabajo que viene haciendo el Real Madrid es para que sea una operación más de julio que de agosto. Ahora, yo hablaba el otro día con alguien del club y me decía si lo quieren llevar incluso del jugador, si hay que aguantar aquí hasta agosto y esperar a que se pongan más nerviosos que nunca, pues aguantaremos. Lo que pasa es que yo, en este caso, creo que el Madrid no está en la posición negociadora de decir si no viene no pasa nada, porque el Madrid va a tener que fichar un central. Y yo creo que eso el Lille lo sabe. O sea, a nivel de tanto de necesidad, o sea, Lenny Lloró es una prioridad muy muy grande a todos los niveles, que no es lo mismo, por ejemplo, que Alfonso Davies. Es decir, primero, a Lloró se le considera eso que es... O sea, a Davies se le considera un pepino como en su día se le pudo considerar, digamos, a Rüdiger. Pero si Rüdiger no llegaba al Real Madrid y de hecho estuvo muy cerca, luego muy lejos o se cayó y luego volvió después de la eliminatoria Chelsea-Real Madrid, se sabía, joder, que tenía un jugador internacional por Alemania, campeón de la Champions con el Chelsea, que, bueno, que iba también muy bien en la siguiente Champions, pero hasta que lo eliminas tú, etcétera, etcétera, era, y más acabando contrato, era una gran oportunidad de mercado y un tío con puro ADN Real Madrid. A Davies se le ve esa proyección, pero si no hubiera llegado Rüdiger, nadie en el Real Madrid hubiera dicho que, joder, la hemos liado con Lloró, sí que hay esa consideración de talento generacional de este es con mayúsculas el central de los próximos 10 años y hay que ficharlo sí o sí. Y aparte, como decías, hay una, y como me decían a mí en Valdebebas, hay una necesidad muy clara en la demarcación. O sea, no puedes, o no es lo aconsejable, ir con dos centrales y tres medio entre Xoamení y otro medio Álava, digamos. Vamos.